Desde este jueves, el nivel de alerta por COVID-19 tiñe a todo el país así. La presencia de la variante Omicron explotó la cantidad de casos diarios. Las proyecciones indican que se podría esperar cifras de hasta 5,000 positivos diarios. Esto provocó elevar el nivel de alerta a naranja. Todas las personas nos colaboren con las medidas básicas de prevención de la enfermedad para que así nosotros, las instituciones que estamos trabajando en la primera respuesta, podamos seguir atendiendo. Pero, ¿qué implica esta condición? Las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo desarrollarán planes de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios. Permite a las instituciones del sistema determinar los impactos probables esperados, reforzar los lineamientos de teletrabajo, hacer un esquema de articulación y respaldo de los equipos operativos, fortalecer los lineamientos de equipo de protección personal. Para los comités municipales de emergencia, va encaminado en fortalecer el modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida, de cara a la contingencia que supone el impacto de la propagación de la variante Omicron. Los comités municipales también realizarán un seguimiento al cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas a nivel general, así como el fiel cumplimiento de los protocolos y normativas sanitarias en su cantón. Y los comités municipales reforzarán las acciones de estrategia de comunicación a nivel local, asociadas a la evolución del escenario epidemiológico para que las personas dispongan de fuentes oficiales de información sobre las acciones en su cantón. Es importante mencionar que la alerta naranja no implica, por lo menos a este momento, la implementación de medidas adicionales a las que ya fueron establecidas el pasado lunes por parte del Ministerio de Salud. Las zonas costeras en nuestra región brunca viene con tendencia a la alza de casos COVID-19.